chicos bienvenidos una vez más con guba hoy por fin salieron uno de los tops chicos más interesantes y que obviamente más quiere la comunidad los de la premier league hay cartas bastante chetada chicos creo que si te sale un top de la que es la primer la mayoría es w incluso hay todos de la liga femenil y de la liga no sé si la portuguesa chicos que también están bastante chetaditos por ejemplo tienes a nanny de la liga inglesa tienes a no sé si se llama care care y smith creo que se llaman así incluso hay una extrema que también vale como 900k que se ve súper chetadísima pero en fin chicos el día de hoy nos metieron en sbc bastante interesante julián álvarez el precio de este julián álvarez para que no me equivoque si no me van a estar fundando creo que está alrededor de unas 400k chicos unas 500 no unas 400k 360 precioso 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 ya lo probé más de seis partidos en lo que fue food champions donde anotó siete goles y dio cuatro asistencias y pues nada unos 70 de altura buena presencia física word crex tienes elevado elevado si no quieres que constantemente baje a defender solamente ponen la instrucción de quedarse arriba y ya está tenemos cuatro de skills cinco estrellas de pie débil como posiciones alternativas tienes dc mp ed bastante top chicos y como playstyle plus tienes tres tiro bombeado tiro potente y primer toque primer toque con este julián álvarez se siente exquisito chicos la verdad es que me gustó demasiado el tema del dribbling del argentino pero en fin como base tienes tiro colocado pase balístico pase al espacio pase largo veloz elegante y sangre fría pero en fin que pasen los clips chicos y empecemos la review de julián álvarez muy bien chicos por lo mientras que ya están pasando los clips vamos a estar comentando lo que pareció la misma carta de julián álvarez pero primero que nada el estilo de química que más recomiendo van a ser dos si lo vas a usar de delantero centro de extremo en la formación 4 3 2 1 pone marksman para subirle el tiro el regate y el físico pero si lo quieres usar de extremo puro en una formación 4 2 3 1 donde el extremo si está muy pegado por la banda pone un motor para subirle el sprint ya que es de 90 lo digo chicos porque en temas de duelos de larga distancia contra laterales muy meta como james como un javers como rolfo por poner algunos ejemplos lo llegan a alcanzar fácilmente en este mismo apartado en fin chicos julián álvarez un sbc bastante top el precio es fantástico sobre todo porque tenemos grandes vías chicos para conseguir medias en foot champions en division rivals que ya actualizaron las recompensas tienes los objetivos diarios que te darán sobres tras sobres tras sobres en fin es un precioso chicos ahora los links argentino de la premier league del manchester city romero garanacho macalister ahora del manchester city chicos tienes al mismo a kanji y ya de la premier league pues creo que sobra decirlo bruno fernández tienes a de clan rice tienes a saca tienes a rodri es muy fácil darle link a julián álvarez en fin chicos qué cartas yo quitaría para poner al argentino a ver primero de delantero centro y de extremo en la formación 4 3 2 1 si te sienta a lo que es a best a un river y a a joa félix a mí me gusta más álvarez porque es muy completo a pesar de que no tiene el ritmo del portugués tiene mejor definición tiene un pase los pondría muy a nivel chicos porque julián álvarez al tener tres playstyle base de pase balístico pasa el espacio y pase largo su distribución es de locos el dribbling están bastante al nivel chicos yo sé que el portugués tiene un playstyle plus de técnico pero julián álvarez con ese playstyle plus de primer toque agilidad y balance con un doble 97 se siente riquísimo que es donde carece álvarez las cinco de skills pero la verdad es que no las extrañe tanto porque simplemente con el joystick izquierdo es muy fácil quitarte uno o dos jugadores en fin yo sí quitaría a joa félix chicos que jam no yo no quitaría jam para poner julián álvarez porque jam tiene 5 5 tiene mejor reacción tiene mejor compostura en el tema del tiro para mí jam es uno de los mejores que he probado a ella si la siento en la mesa en cuanto los mejores definidores es decir un buscas en su mejor versión un charlton un ronaldo nazario un johan croft obviamente sus mejores versiones chicos y álvarez no estoy diciendo que no tenga un tiro tan asqueroso lo tiene chicos pero por respeto a esas cartas que son especiales es por eso que no puedo decir que julián álvarez tiene esa definición tan asquerosa aún así es increíble la cantidad de goles que se genera julián álvarez y pues nada a eusebio no sé quién ya usa eusebio pero si ahí tiene la duda si es mejor que él este y pues nada vamos a hablar ahora sí de lo que me pareció la carta de el argentino primero el ritmo es un jugador chicos que en la zancada se siente muy explosivo esa aceleración de un interés mira perfecta ahora en cuanto el sprint ya te dije no tuve ningún tipo de inconveniente en la formación 4 3 2 1 poniéndolo de extremo de delantero centro competía muy bien pero de extremo puro si se enfrenta a laterales muy rápido chicos es muy común que veas que julián álvarez lo alcanza muy fácilmente laterales que tengan un ritmo por encima de 93 de 94 que ya es algo cotidiano de verlo este tema del tiro me enamoró es tiene mejor definición que yo félix que riveri que el mismo best este ya que es muy completo tienes un playstyle plus de tiro potente tiro bombeado y aparte de base tienes un tiro colocado cinco estrellas de pie débil chicos buena compostura buenas reacciones cualquier vía ya sea con la pierna izquierda con la pierna diestra tiro potencia un tiro colocado lo de julián álvarez es un auténtico animal eso sí chicos para que siempre lo encuentres muy bien ubicado ponen la instrucción de quedarse arriba y no bajar a defender ya que los world creeks elevado elevado en los dos primeros partidos en los cuales no tenían la instrucción si no notaba que se bajaba más de lo que yo quería ya cuando le cambian las instrucciones ningún tipo de problema ahora aparte de eso si quiero comentar una cosa julián álvarez se posiciona muy bien chicos muy 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 bien es bastante fácil de encontrarlo ya sea en un contragolpe o para darle el pase final y hablando del pase final el first touch o el primer toque como playstyle plus riquísimo chicos riquísimo se le siente magnífico como recibe ese primer balón chicos y la siguiente acción ya sea definir o hacer un dribbling lo realiza pero volando y eso en un delantero centro se nota demasiado tema del pase muy completo muy completo de extremo de delantero centro va sobradísimo ya que al contar con los tres playstyle base de pase balístico pasa el espacio y pase largo te da una distribución bastante destacable mejor que la de vez mejor que la de reverie a nivel de jojo felix y mejor que jam si lo quieres usar de mco te lo puedo recomendar nada más ponen la exclusión la instrucción este el estilo de química maestro para subirle un poquito más el pase largo tema del dribbling chicos ya te lo dije es asqueroso es muy fácil de controlarlo si lo siento mejor que una carta como ham chicos si la siento mejor que eusebio lo pondría al nivel en cuanto joao felix chau dan ya que al tener un doble 97 en cuanto a la agilidad el balance chicos el control de balón pues lo hace una carta para todo perfil de jugador y como te lo comenté a pesar de que no tiene esas cinco de skills yo no las extrañé obviamente que sería un plus pero simplemente moviéndolo y esquivando jugadores con el joystick izquierdo va increíble físicamente aquí me sorprendió demasiado muchísimo mide unos 70 tiene un body type como stocky chicos o como average al punto que quiero llegar es que no es el típico delantero centro que le mete en el primer choque defensas centrales o jugadores grandes y fuertes y pierde fácilmente la posición no con julian álvarez se siente fuerte obviamente no estilo cantona pero para el perfil de delantero centro que es se siente muy bien eso se lo admerita demasiado al tener un balance muy elevado pero sobre todo una fuerza de 81 y una agresividad casi perfecta de 97 hace que este mismo julian álvarez se aferre muchísimo a la posesión y sobre todo se lleve bastantes rebotes te dura los 90 minutos del partido chicos por la estamina de 90 y el tiempo extra ya no ahora cuáles son sus cosas negativas de este mismo julian álvarez como te lo comenté en el tema del extremo el sprint de 90 en carreras de larga distancia llegan a alcanzarlo muy fácilmente el tiro es muy completo pero no puedo acomodarlo en el tema de los mejores porque le hace falta un poquito de reacciones un poquito más de compostura no están por encima de un 94 de 95 se llegan a sentir la distribución aquí no tengo nada que comentar me gustó demasiado la presencia física es un problema la verdad es que no no tuve ningún inconveniente es más fácil de encontrarlo que un joe feliz que un ham y un mismo observio y pues nada esto es la carta de julian álvarez chicos vámonos al tema de conclusiones en conclusión chicos me gusta mucho el sbc de julian álvarez como lo comenté si tú no cuentas con un delantero centro bastante meta y de lo más destacable por el precio rendimiento te recomiendo que te hagas a julian álvarez ahora si no te sienta a los mejores delanteros centros es decir ham un charlton golazo un buscas en su mejor versión un pele base quien más déjenme ver por aquí un gió minson tots un llenolá golazo un mohamed salán y hoja croft pero están cartas que están por encima de un millón de monedas que este mismo julian álvarez esté por 350 es lo grandioso del sbc chicos muy brevemente en cuanto a las estadísticas del argentino es una velocidad muy buena no llega a ser de lo más asqueroso que he probado pero lo vas a sentir rápido nada más que tiene un poquito de cuidado en el sprint de 90 cuando lo vas a vayas usar de extremo ya que laterales muy veloces lo alcanzan fácilmente tema del tiro muy completo se posiciona muy bien chicos a pesar de que tiene esos workers elevado elevado y estar no definiendo de cualquier manera a potencia tiro colocado tiro bombeado y con ambas piernas es un killer totalmente también notita no llega a ser un tiro tan brutal como de los mejores definidores chicos ham charlton golazo buscas un joe heincroft trueno pero para el precio que cuesta y sobre todas las estadísticas no son nada mentirosas la distribución bastante destacable sobradísimo para ser delantero centro y de extremo lo quieres usar de mco súper recomendado nada más por el estilo de química maestro tema del del ring se mueve muy bien es bastante ágil es para todo perfil de jugador este el playstyle plus de primer toque chicos se siente grandioso una pena que no tuviera esas cinco de skills pero no las extrañé simplemente con el joystick izquierdo si te quitas uno y dos jugadores físicamente es un jugador fuerte para el perfil de delantero centro que es este no es el típico joe félix pez que le meten el cuerpo y fácilmente le quitan la posesión no cojunilar al álvarez se siente un jugador que se aferra muchísimo la posesión por la agresividad de tan alta que tiene el balance casi perfecto que es de 97 chicos y pues nada se lleva muchísimo rebotes aquí me sorprendió demasiado chicos eso es julián álvarez esperen las siguientes reviews de los tops de la premier que van a ser demasiadas voy a tratar de probarlas esta misma tarde y que salgan lo más próximo posible lo más pronto posible perdonen y ya se está hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy espero te han gustado los clips menor de comentar y de ver el mismo julián me dirás muchísimo de dándome un like un comentario suscribiéndolo en la parte de abajo también te dejo en mis redes sociales mi twitch mi instagram mi twitter y demás nos vemos a la siguiente review se despide tu amigo guda y que te bendiga adiós chao